Ahí escuchas ese trancazo aquí en 107.1 La Z, la radio de neta, mi amigo, mi amiga, prepárate porque llegó el momento de presentarte una agrupación, ayayay, que ya estás listo ahí en Facebook, te damos la bienvenida a ti que ya te conectaste en Facebook, escucha nada más, pura norteña sabrosa, en este día, yo te quiero invitar para que tú que estás ahí en el Facebook, bueno, te prepares porque llega el momento de que disfrutes de esta entrevista con nuestros amigos, la reunión norteña, tengo el honor, aquí tu amiga la güerita, el placer de que mis amigos de la reunión norteña nos hayan elegido como vamos a una entrevista a Austin y los de la Z, que son de neta, tienen que ser los primeritos en saber sobre mis amigos de la reunión norteña, ay, tenemos ya un guapetón por acá y yo lo quiero saludar, si me permiten, mis amigas, vamos rápidamente por acá a saludar a mi amigo, ¿cómo te encuentras, amigo? Bienvenido a 107.1 La Z. Hola, hola, buenos días, bueno, casi tarde, ya fría esta mañana, pero aquí andamos echándole ganas, buenos días, un placer saludarte a todo tu público a esta hora, espero que todos se encuentren bien, calientitos, tomando su cafecito, su chapurrado, todo eso, ¿ah? ¿Cómo te llamas, mi amor? Para todos los que ya están en Facebook viendo, decían, ah, ese muchacho, está muy guapo, ¿cómo se llama? Yo soy, yo soy Juanito Favela Corrión y segunda vaso de la reunión norteña. ¿Qué tal? Oye, Juanito. Su ordeno. Pues, me da muchísimo gusto y te quiero dar las gracias personalmente, aquí tu amiga la güerita, estoy aquí para, para servirlos y cuando vengan para acá, ya sabes, aquí tienen su casa en la Z para que vengan a darnos, ahora sí que la primicia de que vienen aquí a Austin y vengan en persona para poder verlos más de cerquita, Juanito. Claro, claro, ¿no? Muchísimas gracias, siempre nos han recibido ahí con los, con los brazos abiertos y estamos muy agradecidos con todo el, el personal de ahí en la Z, muchísimas gracias por la oportunidad que nos han de saludar a toda la raza. Gracias, mi amor. Oye, Juanito, y bueno, cuéntale para todo tu público, que muchos ya los conocen a ustedes, porque pues bueno, una agrupación, me voy a atrever a decir esto, porque anduve ahí stalking, estuve ahí como checándolos un poquito, lo siento mucho, pero dije, ah, unos muchachos muy guapos. ¿Cuántos son en la agrupación de la reunión norteña? Somos seis, seis integrantes de la agrupación, está mi hijo Juan Fabela III en la batería. Ajá. Está Ramón Miramontes en el bajo eléctrico, Isaac Ramírez en el bajo sexto, Víctor Rocha, saxofón, en la primera voz está Alex Esquita y un servidor en la acordeón de mi segunda voz. Qué bueno, oye, ¿y dónde nace? Rápidamente, porque ahorita vamos a ir a comerciales, pero nos vamos a quedar conversando con este, este guapetón de la reunión norteña. ¿Dónde nace la reunión norteña? La reunión norteña nace acá, en Odessa, Texas. Ah, mira. Iniciamos como un, fíjate que nada más, pues éramos los integrantes de otras agrupaciones y queríamos hacer un proyecto nada más para trabajar aquí local, en Odessa, en Milan, aquí en los, en los, en fiestas privadas. Ajá. En bodas, quinceñeras, pues, y un que otro evento que nos invitaron, pues, con gusto. Sí. Eh, suele la, la casualidad que grabamos la canción de Te Amo y empiezas cuando empezaba YouTube a, a, pues, ya darse a conocer YouTube también como plataforma, eh, la, suben la canción esa a YouTube y empezamos a recibir llamadas de, de California, de Kansas, de Colorado, de acá, de, de Georgia. Eh, entonces, pues, ya no pudimos más que salir a trabajar y desde entonces, pues, andamos, andamos en la lucha desde dos mil nueve, febrero dos mil, dos mil nueve empezamos. Qué bien. Oye, Juanito, vámonos rápidamente, nos vamos a ir al Facebook y yo voy a invitar a mis amigos que están ahorita al aire escuchando a Juanito en esta entrevista porque tienes que enterarte, tienes que enterarte más de todos ellos, los integrantes. Ahorita les vamos a sacar la sopa, muchachas, para todos ustedes que quieren saber más de ellos, vete al Facebook en este momento y por lo pronto, Juanito, si me das chance un momentito, vamos a comerciales acá. Yo te invito, mi amiga, a que sigas conectado aquí a través de 107.1 La Z, la radio de neta, porque vamos a checar más información con los muchachos aquí en 107.1 La Z. Aquí andamos, Juanito, ¿me escuchas? A ver. Sí, te escucho. Ah, perfecto. Bueno, pues, ya andamos aquí, fíjate que me da mucho gusto que, que nos permitas en este día, pues, platicar con ustedes y yo quiero que me hables más de, dices que son seis en la agrupación y, bueno, todos tremendos, se llevan bien o de repente han tenido sus diferencias. Cuéntanos un poquito más. Pues, yo creo que, yo creo que es como todo, ¿no? O sea, hay momentos donde estamos muy bien, de repente, donde no todos acordamos, porque cada cabeza es un mundo. Claro. Entonces, sí, de repente hay, 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 este, no, no voy a hacer, no voy a decir discusiones fuertes, obviamente es un malentendido o X cosa y de repente, pues, ahí lo tenemos que arreglar entre nosotros, ¿no? Es como un matrimonio esto. Ah, ja, ja, ja. Oye, ¿y estás en este momento solito o hay más chavos ahí? Pues, está mi hijo, está mi hijo aquí, también, con nosotros. A ver, nos gustaría conocerlo. ¿Cómo me dijiste que se llama? A ver, se está acomodando, Juanito. Arrítmete. Hola, hola. Arrítmete. Hola. Se está acomodando por acá, mi amigo. Saludos para todos los que están en el Facebook, aquí a través de 107.1 La Z. Estamos con la reunión norteña, mis amigos 100% norteño, nos están platicando de sus éxitos, nos están platicando cuántos son en la agrupación, cómo se llevan los muchachos y acaba de llegar el hijo de Juanito. Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Antavera Tercero. Anda, pues, y cuéntanos, ¿tú qué haces en la agrupación? Yo toco la batería aquí con la reunión norteña. Ah, mira qué bien. Oye, y tienes frío, porque veo que traes una gorrita puesta. Anda bien abrigado, mi amigo. Sí, de hecho, sí. Oye, sí, claro, y hay que prepararse porque esta noche se va a poner tremendo. Quiero que me cuenten un poquito más, ¿cuál es el primer exitazo de la reunión norteña? Que dices, no, hombre, güerita, eso nos llevó por todos lados y nos traían así toque y toque. Cuéntanos. Definitivamente es la canción de Te Amo, la canción de Te Amo nos abrió muchas puertas. Gracias a Dios y hasta la fecha ahorita nos la asignan pidiendo nuestras presentaciones. Entonces, es una canción que le tenemos mucho cariño por eso, ¿no? Que nos dio a conocer, nos abrió muchas puertas y ha sido un súper exitazo de la reunión. Qué gusto, qué gusto, Juanito. Oye, yo tengo una pregunta. Ya cuando todos salen de viaje, ¿duermen todos juntos? ¿Hay uno que es el más miedoso? ¿Que no le gusta dormir solo? ¿O todos separados? Pues, en el autobús, cada quien tenemos nuestra camisa y en el autobús. De repente sí hay ocasiones en que se ponen a ver películas de terror y tienen que dormir uno abrazado del otro. Yo sabía, algo me temía, porque donde hay seis muchachones tiene que haber siempre el relajo. Oye, y siempre hay uno que es el más coqueto y otro que es el más rebane, que siempre trae el relajo. ¿Quién es el coqueto de la agrupación? El coqueto yo creo que tendrá que ser el más rebane. Yo creo que el muchacho del bass, Ramón, es el que le hacemos las bromas y todas. Entonces, es decir, el más rebane. Ramón, miramos los rebantes. Me encanta. Bueno, pues está padre siempre tener... Oye, y ahí el gruñón del grupo. ¿Quién es el gruñón del grupo? Ay, no me digas que tú, Juanito. Dijote que yo creo que esa pregunta mejor tenés que hacerlos a ellos. A lo mejor yo creo que... Ya le vi los ojitos. Yo creo que yo porque... Por la razón de que es una responsabilidad que trae uno... Claro, mi amor. Tiene uno que estar al pendiente de todas las cosas. Entonces, a lo mejor no es de que tanto el gruñón, pero sí, de repente, un poco estresado, preocupado. Claro. Te entiendo, Juanito. Y siempre tiene que estar como que el que les jala las orejas a todos. Muchachos, ya, sosieguense, pónganse las pilas. Y tranquilos, no todo es broma. No, pues, eso es serio. Tiene que existir el que pone el balance, vaya. ¿No? Eso es serio. Sí, eso es eso yo. Anda, pues. Ya ves, Juanito. Y eso que no te conozco, ahora si tuviera mi bola de cristal, yo no sé qué más te diría. Oye, Juanito. No, no, no. Así está bien. No vamos a ver cosas que no. No, ¿verdad? Secretos más oscuros, no. Oye, Juanito, quiero que invites a la gente que está ahorita en Facebook viendo esta entrevista. ¿Qué tema les quieres encargar? ¿Cuál es el tema más reciente? Y, pues, invítalos para que te sigan en redes sociales también. Mira, en redes sociales nos pueden seguir como La Reunión Norteña en Facebook. En Instagram es La Reunión Norteña. En Twitter y en Snapchat es La Reunión Norteña. Ok. Estamos en TikTok como La Reunión Norteña. Ya próximamente vamos a tener el OnlyFans de La Reunión Norteña también para los contactos con eso. Sí, a ver, espérate, espérate, fréneme ese carro. ¿Cómo que el OnlyFans? Pues, ¿quién? Sí. A ver, espérate, entonces, se me pasó aquí la bola de cristal, la consulté antes, pero entonces hay un sexy del grupo. Sí, vamos, hay dos, tres, hay que les va muy bien. Oh, caramba. Pues, cuando ya tengan el OnlyFans, ahí me lo mandan a mi... Ahorita, terminando la entrevista, te mando mi correo electrónico para que me informes todo. Sí, claro, claro, no, ya estamos, ya estamos por pensarlo, ya en eso estamos, ya en los últimos detalles para que te suscribas al canal de La Reunión. ¿Y cómo va a ser la suscripción? Cuéntanos, el nombre, ¿ya tienen ahí? Pues, yo creo que vamos a tener que ponerle algo de La Reunión, no específicamente uno es un integrante, sino que La Reunión, o sea, algo que tenga que ver con el nombre de La Reunión, para que estén al tanto de eso. Bueno, Juanito, una vez más, invita a todo Austin. ¿Qué tema es el que quieres que les encargue? Miren, les recomiendo esta. Mira, ahorita estamos en promoción con nuestro tema más reciente que se titula Nomás Tú, que es una canción que habla de amor. Para que se la dediquen ya ahora, en este 14 de febrero, así, pero es nada, ¿verdad? Como decimos, se las encargamos muchísimo a toda la raza de ahí en el área de Austin. Pídanla, solicítenla, se las encargamos muchísimo, ya está el video por ahí en nuestro canal de YouTube, de nuestra compañía Izquierda Azteca de YouTube, ahí está ya el video de Nomás Tú. Oye, una última pregunta, y ya los dejo ir porque ya les estoy sacando mucho la sopa. Cuéntame, son 100% norteños, ¿de dónde son originarios todos? Mira, somos, la agrupación originalmente, pues nosotros somos de Chihuahua. Ah, mira, qué bien. Ya, el muchacho de Número Sexto, él viene de La Luz, Río Grande, Zacatecas. Ramón, el de Nuevo Atlético, él es de esta familia, él es de por allá de Anáhuac, cerca de Coctemos, Chihuahua. Víctor Rocha, su familia ahí, viene del estado de Durango. Ajá. Y luego Alex, sí, ya con la familia de Alex, el papá es de Michoacán, la mamá es de Tijuana, y luego tiene sangre sonorense, entonces ya, ya eso. No, hombre. Entonces tienen mucho sabor todos porque hay una mezcla muy bonita, y yo te quiero felicitar, Juanito, y gracias de verdad de antemano, muchísimas gracias aquí de nuestros amigos de La Zeta, de todos, del nombre de Pato, del nombre de Zorrillo, por permitirnos tenerlos aquí. Y primeramente, La Zeta, porque son de neta, muchísimas gracias, me encantó platicar contigo y con tu hijo, que es bien coqueto, se ve que bien guapo y que tiene suerte con las muchachas, mira, la sonrisa. Ahí, el de lo es seriacito. Sí, ahí, el de lo es seriacito. No, él nomás les hace la sonrisa hacia las chavas y ya caen a sus pies, díralo. Bueno, pues despídete de la audiencia de Austin. Juanito, despídete de la audiencia de Austin. Muchas gracias, güeyita, por la oportunidad que nos da de saludar al público de Austin a través de La Zeta, muchísimas gracias por la entrevista, la charla, es una charla, no, es una charla, no, es una charla de amigos. De amigos. Les encargamos el tema de lo más justo, los encargamos, por favor, solicítenlo, vean el video ya en el canal de nuestro YouTube y en toda la música, está en todas las plataformas digitales para que la busquen de la remuneración. Bueno, pues muchas gracias nuevamente, Juanito, un besote para todos los de la agrupación, ahí te los encargo que me los saludes, ¿sale? Gracias, gracias. Cuídense mucho, mucha suerte, muchas bendiciones y manténgase calientitos en este tiempo que ya viene, que se viene bien frío, ¿eh? Ánimo. Gracias, igualmente. Ánimo. Que estén bien, yo les digo un abrazo. Gracias. Y bueno, a ti que estás ahí en Facebook, gracias por esta entrevista y hasta la próxima. Bye.